¿La computación espacial es el futuro? Según Apple, sí. Luego del lanzamiento del Apple Vision Pro, la compañía que inventó el iPhone se ha encargado de decirle al mundo que este es un nuevo paso hacia el futuro. Y aunque no son los primeros en lanzar un producto de este tipo, sí se dice que la utilidad con la que Apple lo publicita podría mostrar en una etapa beta el cómo se puede mezclar el contenido digital con el espacio físico. Con este producto, puedes navegar en el espacio digital simplemente usando tus ojos, tus manos y tu voz. Muestra de ellos son los múltiples videos de usuarios que se muestran haciendo actividades cotidianas mientras usan su Apple Vision Pro. Aunque Apple dice que no puedes manejar un auto mientras usas su más reciente producto. ¿Emigrarías a esta nueva forma de trabajo? Para ABC Noticias, Arles de Alaniz.